Nosotros exigimos al gobierno que nos entregue vivo a nuestro hijo Y él por eso manda a los ejércitos, a la gendarmería, ahí en el estado Por eso ahorita exigimos al gobierno, con su apoyo de ustedes, que presione el gobierno, que se retiren los ejércitos Los policías federales también, gendarmería, para nosotros no sirven para nada Nomás nos están intimidando a esa gente Por eso ahorita venimos aquí, gracias a ustedes que nos han permitido estar aquí en este momento Por eso con su apoyo de ustedes, presionen, exijan también a ustedes que se retiren esos ejércitos y policías federales y gendarmería Eso es lo que queremos, como yo soy padre, pero con apoyo de ustedes encontraremos vivo a nuestros hijos Gracias